Hoy es martes 16 de diciembre de 2014 y estas son las noticias. El SUAUME está dispuesto a esperar a la rectoría, pero emplantonados en el centro histórico. Paro total de labores en gobierno, mañana miércoles anuncia el Estaspe. Integrantes y aspirantes a la fuerza rural deberán someterse a exámenes de control y confianza, incluso los viagras, advierte Castillo. La estrategia federal no ha dado los resultados que necesita el Estado para encontrar la paz social, señaló el dirigente nacional perrevista en visita a la entidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV. Mi nombre es Mónica Morel y les saludo como todas las tardes a través de www.respuesta.com.mx desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias que el equipo de Respuesta ha preparado para usted en este día. El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana está dispuesto a esperar a la rectoría, pero emplantonado en el centro, después de llevar a cabo una marcha, iniciaron un plantón de manera indefinida. Los empleados de la Universidad Michoacana están dispuestos a esperar hasta inicio de año sus pagos pendientes de aguinaldo, que son 240 millones de pesos, y de la segunda quincena, que son 120 millones de pesos. Pero afuera de Palacio de Gobierno, advirtió su dirigente, Eduardo Tenaflores, quien adelantó que después de la marcha realizada hoy, iniciarán un plantón indefinido. Dijo que también está pendiente el pago de la canasta navideña, que es de 1.400 pesos a cada uno de los 3.200 trabajadores nicolaitas. Señaló haber sostenido una plática informal con el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, ayer, quien dijo que el Ejecutivo está haciendo todo el esfuerzo, pero señaló que el tesorero universitario, Horacio Díaz Mora, le reportó que aún no había emisión del recurso de parte de la Secretaría de Finanzas a la Universidad Michoacana. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Paro total de labores en gobierno mañana miércoles, esto lo anuncia el Estaspe, quien bloqueará además las calles aledañas a las dependencias gubernamentales. La dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo decidió realizar un paro generalizado de labores en todas las estructuras del gobierno del Estado mañana miércoles, así como bloquear no solo las calles donde se encuentran las diferentes dependencias gubernamentales, sino las aledañas a ellas. Ello como resultado de la falta de interés del gobierno del Estado para realizar un ofrecimiento de incremento salarial a la base trabajadora, mismo que debió haber estado desde abril pasado y que al concluir el año no ha podido materializarse. También el Estaspe está en conocimiento de que la Secretaría de Finanzas no pagará el aguinaldo a los trabajadores sindicalizados el próximo viernes, según lo establece el contrato colectivo de trabajo. Y un tercer argumento es que el gobierno pretende cubrir sus compromisos de más de 500 millones de pesos que ha tomado el Fondo de Pensiones con terrenos. Voz, María Selvarela. El Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media y Media Superior darán prórroga al Estado para que cumpla con pagos pendientes de 2014, pero si en enero no están cubiertos, paralizarán totalmente al Estado en sus instituciones educativas. Sindicatos del sector educativo darán prórroga a gobierno estatal para que cumpla con los pagos pendientes de fin de año 2014, que ascienden a millones de pesos hasta después del periodo vacacional decembrino. Es el Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media y Media Superior, cuyo líder, José Hernández Arriola, advirtió que si en los primeros días del 2015 no están cubiertos, paralizarán totalmente al Estado y sus instituciones educativas. Tras la marcha para exigir sus prestaciones, anunció que se reunirán a comer con el secretario de Gobierno, Jaime Darío Seguera, a fin de llegar a acuerdos y resolver los amagos de paros y huelga de varios subsistemas, como el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, cuyo sindicato encabeza el propio Hernández Arriola, y que se mantiene en paro desde hace una semana, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, entre otros. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Más de mil millones de pesos pagará la Secretaría de Educación a sus trabajadores en las dos quincenas de diciembre, prima vacacional y aguinaldo, esto con recursos extraordinarios del gobierno federal. La Secretaría de Educación cubrirá el total de pagos pendientes de sembrinos a los trabajadores del ramo, informó Armando Sepúlveda López, quien anunció que ya se pagaron las dos quincenas, prima vacacional y el aguinaldo, con recursos extraordinarios obtenidos del gobierno federal, habiendo sumado más de mil millones de pesos. Restan algunos pagos independientes de cubrir a ciertos sindicatos, dijo, pero está garantizado el recurso. De hecho, la segunda parte del aguinaldo será depositada en enero del 2015, agregó. Dijo que nos ha ido bien en las gestiones logradas ante la federación para poder cumplir estos pagos y el dinero ha aterrizado en las arcas de la dependencia estatal. Reconoció que andábamos muy mal, pero afortunadamente pudimos gestionar y conseguir recursos para salir avante, por lo que los cuatro días que restan de esta semana se dará cobertura y cumplimiento a la totalidad de esos pagos. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Integrantes y aspirantes a la Fuerza Rural deberán someterse a exámenes de control y confianza, incluso los viagras, esto lo advierte el comisionado Castillo. El comisionado federal, Alfredo Castillo Cervantes, señaló que los integrantes de la Fuerza Rural y Autodefensas, quienes participaron en los bloqueos del fin de semana, en donde quemaron uniformes de la corporación, serán dados de baja y los aspirantes no podrán formar parte de la corporación. Advirtió además que todos, absolutamente todos, los que pretenden integrarse a la Fuerza Rural, que con el nuevo decálogo del presidente a Fuerza Ciudadana, tendrán que someterse a los exámenes de control y confianza. Esto debido a que algunos de los integrantes del grupo G-250, que quedó desintegrado ayer lunes, no se habían sometido a los exámenes. Advirtió que todas las personas que regresen a conformarse como autodefensas en el interior del Estado serán detenidos. Dijo que no se trata de una amenaza, ya que se establecieron acuerdos. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Cada centímetro que le quitamos a la delincuencia permite entregárselo a los ciudadanos en la recuperación de espacios públicos, señaló el comisionado federal Alfredo Castillo al término de realizar un recorrido de supervisión de obra de la modernización del libramiento norte de Morelia. Cada centímetro que le quitamos a la delincuencia permite entregárselo a los ciudadanos en la recuperación de espacios públicos, señaló el comisionado federal Alfredo Castillo Cervantes al término de realizar un recorrido de supervisión de obra de la modernización del libramiento norte de Morelia. Durante el recorrido de la obra, los encargados de la misma y personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes explicaron al comisionado que la obra lleva un avance de alrededor del 80%, por lo que prevén que antes de que concluya el presente mes de diciembre, los cinco puentes que se construyen empiezan operaciones. La obra, que tiene una inversión de 500 millones de pesos, cuenta de cinco puentes de salida Salamanca a salida Quiroga. Se construye el puente inferior Mil Cumbres y los puentes superiores, el Realito, el Lago, Pedregal y Central, en una longitud de 8 kilómetros. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela. La estrategia federal no ha dado los resultados que necesita el Estado para encontrar la paz social. Eso lo señaló en Morelia el dirigente nacional perredista. El PRD nacional pide que Michoacán tenga soluciones contundentes al problema de inseguridad y violencia, ya que la estrategia federal que implementó en la entidad con la creación de la Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, encabezada por Alfredo Castillo Cervantes, no ha dado los resultados que necesita el Estado para encontrar la paz social. El líder nacional, Carlos Navarrete Ruiz, en gira de trabajo por Michoacán, descalificó la actuación del comisionado, ya que la estrategia de seguridad que implementó Enrique Peña Nieto en el Estado, la cual parecía la solución, aclaró, ha empezado a desgastarse en su operación, por lo que consideró que es indispensable un nuevo esquema de legalidad para recomponer el tejido social de la entidad. Consideró que se debe cerrar círculos y etapas que no funcionaron, porque la muestra de que no funcionó el trabajo de la Comisión es el actuar de las autodefensas en Michoacán. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. La propuesta de ley de ingresos que presentó el jefe del Ejecutivo Estatal sí contiene un impuesto a la tenencia. Esto lo advierte el diputado Elías Ibarra. La propuesta de ley de ingresos que presentó el jefe del Ejecutivo Estatal, Salvador Jara Guerrero, al Poder Legislativo, y la cual es cercana a los 60 mil millones de pesos, sí contiene el impuesto de la tenencia vehicular. Elías Ibarra Torres, integrante de la Comisión de Hacienda del Parlamento Local, vaticinó que será uno de los puntos en que se trabará el Congreso del Estado, debido a la división de opiniones entre las bancadas. Si cobran la tenencia, no es cierto que cobrando más impuestos van a recaudar más, porque lo más seguro es que las personas que están siendo afectadas se irán a Guanajuato o Moroleón, o Colima, a los municipios cercanos. El gobierno justifica que es para la gente rica, pero la realidad es que quienes tienen carros finos y pagan 30 mil pesos de tenencia van con un tanque de gasolina a otro estado y se ahorran 30 mil pesos, alertó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Y cobrará a Morelia un nuevo impuesto por uso de cableado. Dicho impuesto fue propuesto por el Ayuntamiento Priista y se aplicará a todas aquellas empresas que utilicen el subsuelo o los postes para instalar cableados. Elías Ibarra Torres, integrante de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, informó que Morelia implementará un nuevo impuesto para las empresas por el uso de vías subterráneas y aéreas. Explicó que dicho impuesto fue propuesto por el Ayuntamiento Priista y que se aplicará a todas aquellas empresas que utilicen el subsuelo o los postes para instalar cableado. Un impuesto que va a generar controversia, pero que ya se ha aplicado en varios municipios en otros lugares del Estado, que es por el uso vía subterráneo y vía aérea de los lugares del municipio y Morelia. En especial, eso trae de innovación. Y hoy se va a cobrar impuesto a las empresas que utilizan la vía aérea de los municipios y que utilizan la vía subterránea de los mismos, señaló. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Alfonso Martínez Alcázar ya tiene lista su planilla de aspirantes a regidores. El expanista buscará la candidatura independiente en Morelia. Lista se encuentra la planilla de aspirantes a regidores que comandará Alfonso Martínez en su intento por obtener la candidatura independiente en Morelia. Dentro de la organización Todos por Morelia, tanto expanistas como exprredistas, así como integrantes de la iniciativa privada, conforman el grupo de personas que estarían acompañando a Martínez a fin de buscar cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria. Quienes acompañarían a Martínez Alcázar en sus aspiraciones por la alcaldía serían la esposa de Arcadio Méndez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Michoacán, Katia Ortiz. También estaría Jorge Luis Tinoco, hijo del exgobernador del PRI, Víctor Tinoco Rubí. Sí, Fernando Rodríguez, de la familia de los dueños de los establecimientos Trico. Además de la excandidata diputada local y federal del PRD, Alma Baena. Adela Alejandre Flores, quien se desempeñaba como operadora política del PAN en la tenencia de Capula. Con información de Julio Vargas, Voz, Maricel Varela. El PRI no tiene credibilidad en Michoacán, por lo que el Partido del Sol Azteca no hará caso de comentarios que perjudiquen su imagen de cara a las elecciones de 2015, así lo dijo en Morelia el líder nacional de ese partido, Carlos Navarrete. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete Ruiz, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional no tiene credibilidad en Michoacán, por lo que el Sol Azteca no hará caso de comentarios que perjudiquen la imagen del partido de cara a las elecciones del 2015. No avalo las descalificaciones que líderes priistas en Michoacán y Guerrero han emitido en torno al caso de Iguala, ya que el PRI es un partido de poca credibilidad, que en ambas entidades tienen la intención de empañar la imagen del PRD, ello como una estrategia política que han implementado desde siempre en las elecciones. Indicó que no caerán en el juego político porque el tricolor no es el interlocutor, es la población a quien van a dedicar tiempo y esfuerzo para tener contacto directo. Con información de Carla Ayala, Voz María Selvarela. Responsabilizan trabajadores del Tecnológico de Apatzingán al gobierno si llegan a ser víctimas de la violencia. A pesar de haber estallado la huelga desde el pasado 3 de diciembre, los 100 trabajadores del Instituto Tecnológico de Apatzingán corren peligro. No han recibido amenazas, pero por el trayecto donde se ubica el plantel, en la carretera hacia Aguililla, pasan bastantes camionetas con grupos armados todos los días. Por tal, culpó a su líder, Francisco Javier Palafox Covarrubias, al gobierno federal y al gobierno del estado si alguno de ellos resultan heridos o víctimas de la violencia en esa región. A los primeros porque no han erradicado a los grupos armados que desestabilizan aquellos municipios. Y al segundo por querer invadir su huelga. También refirió que se ubican cerca del aeropuerto de Apatzingán, a medio kilómetro, justo donde los autodefensas recién resurgidos están bloqueando las carreteras, por lo que de llegarse a suscitar un enfrentamiento se verían afectados los huelguistas. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Como parte del programa Viaja Sin Límites, la organización Vive México gestionó en 2014 106 becas internacionales a jóvenes morelianos. Los jóvenes morelianos han sido atendidos por el Instituto de la Juventud y la organización Vive México. Entre ellos, han gestionado becas internacionales para que los jóvenes conozcan otras latitudes que amplíen sus conocimientos en todos los sentidos. Alberto García, director de Vive México, informó que como parte del programa Viaja Sin Límites, el cual consiste en promover proyectos de cooperación internacional en el extranjero, en el 2014 se gestionaron 106 becas internacionales a jóvenes de Morelia, los cuales participaron en actividades sociales, ambientales y culturales en Alemania, España, Francia, Italia, Islandia, Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Ecuador, Costa Rica, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Groenlandia, Hong Kong, Holanda, India, Japón, Kenia, Marruecos, Perú, Polonia, Rusia y República Checa, en donde los jóvenes generaron conciencia global, calidad humana, competitividad internacional y servicios hacia los demás. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Y en este 2014 también se logró la realización de los 52 concursos artesanales que se tenían previstos en beneficio de 2.367 artesanos. El titular de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, detalló lo logrado en 2014, concluyendo con los 52 concursos previstos, el último de este 2014. Se realizará el 22 de diciembre en Santo Tomás, Comunidad de Chilchota, participando en el concurso de alfarería. Con los 52 concursos se beneficiaron a 2.367 artesanos, generando una bolsa de 6.060.000 de los cuales el Fondo Nacional para las Artesanías aportó 3.858.950 pesos, más del 50%, debido a la gestión que se hizo para los concursos de Uruapan, Pátzcuaro, Santa Clara, Paracho y Patamban, destacando que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes puso dos terceras partes para estos últimos concursos. Dijo que con una inversión de 1.660.000 pesos, se realizaron 69 muestras artesanales en el interior del estado. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. Y más de 350 artesanos michoacanos se dedican actualmente a la fabricación del juguete tradicional, pero la cultura del consumo de este tipo de productos pues ya no existe, así lo reconoce el director de la Casa de las Artesanías. La venta de juguetes popular para esta temporada no supera el 3% en ventas, anunció Rafael Paz Vega, director de la Casa de las Artesanías. Aseguró que existen 385 artesanos que se dedican al juguete artesanal y que están afiliados al padrón de cazar, destacando que la mayoría de ellos son de la meseta purépecha, por lo que exhortó a los padres de familia a que se concienticen y valoren lo hecho en el estado, siendo que es tradición. Y con el fin de recuperar la tradición del juguete popular en las nuevas generaciones, detalló lo que se hizo en el marco del programa Juguete Popular en tu Escuela, implementado por primera vez con el que se visitaron 15 primarias públicas y privadas, logrando aceptación entre los estudiantes, por lo que se implementó en algunas secundarias y preparatorias. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela. La Universidad Virtual del Estado de Michoacán signó un convenio con la Universidad Michoacana para lograr colaboración académica. Michoacán aún está lejos de alcanzar una cobertura en educación superior pública con niveles óptimos, como lo pretende el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene como meta para el 2018 alcanzar el 40%, ya que actualmente la cobertura en el Estado es del 27.4%. Dio a conocer Mario Chávez Campos, rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, durante la firma de convenio entre la mencionada dependencia con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la finalidad de lograr una colaboración académica. Destacó que lograr este convenio será un parteaguas para los estudiantes, para la construcción de un futuro promisorio en beneficio de muchos michoacanos y mexicanos. Contar con la colaboración académica de una de las 10 mejores universidades públicas de México, en la que más del 93% de la matrícula usa programas acreditados. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Le agradezco mucho, le espero mañana miércoles aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!